Un ratito que necesito concentrarme y necesito concentrarme porque para mí concentrarme siempre ha sido una tarea muy difícil. Es muy difícil porque yo sufro, no, no sufro, sino que tengo una condición que se llama TDAH. Básicamente, bueno, perdón, para los que no saben, no se preocupen, esto no es una enfermedad contagiosa. Tampoco es mortal. Bueno, si estuviera caminando la calle sin prestar atención y me pise un auto, ahí sí es mortal, ¿no? No. TDAH significa, por sus siglas, trastorno de déficit de la atención. Y para completarla un poco más, con hiperactividad. Creo que lo habrán notado un poco porque paro moviéndome y seguramente voy a estar así en toda la charla. Para mí, el tema de la hiperactividad ha tenido sus retos, ¿no? Soy consultor y básicamente el promedio que tengo yo, es un promedio personal, para atender a una charla son cuatro minutos. Luego de eso, me distraigo con cualquier cosa que esté a mi alrededor. Puede ser cómo esté vestida la persona, cómo esté el lugar, alguna burrera que él haya dicho, me quedo pensando. Y cuando ya me acuerdo de que no estaba atendiendo todo lo que me habló, me pongo a pensar en dónde fue que me quedé. Y me sigo perdiendo porque me pongo a pensar qué estaba pensando en el momento que quería saber qué es lo que estaba pensando. Por lo tanto, tengo una especie de cura para eso. Y es básicamente agarrar y decir, ajá, sí, claro, no, sí, sí, buenísimo, sí, claro. Y ahí tengo que buscar la forma de que me vuelva a decir un poco más de lo que me estaba diciendo. Esta hermosa condición se me fue diagnosticada cuando yo era muy niño. Y yo digo hermosa, digo hermosa porque para mí, bueno, fue hermosa hasta que me tiraban obviamente un chancletazo, me castigaban, ¿no? Pero era hermosa porque a mí me dio un superpoder. Más antes hablaron de superpoderes. Bueno, yo tenía mi superpoder. Y mi superpoder era poder escapar de cualquier situación aburrida en la cual yo me encuentre. Básicamente podría estar en lo peor de lo peor y yo podía escapar a un lugar imaginario y no darle bola a todo lo que estaba pasando alrededor. Esto obviamente para mí, bueno, para mí era bueno, pero para mis profesores no. Entonces yo paraba castigado. Me castigaban en el colegio. Mi pobre madre paraba más en el colegio que yo. Básicamente todos los días la llamaban a mi pobre madre para estar ahí y rescatar a su hijo de lo que le estaba pasando. Pero no solo eso. Mi pobre hermana también heredó mi fama. Porque yo tenía una fama tremenda. Tenía tan mala fama que cuando, bueno, a veces sí rompía cosas, ¿no? Pero cuando yo no rompía, igual era yo. Es más, en algún momento rompieron algo, la llamaron a mi madre y mi madre le dijo, no, si él está acá, está con fiebre. Ahí va el dicho de hasta el fama de chata la cama. Y así mi pobre hermana también heredó porque el primer día de clases todos los años, hasta el día de que ella se graduó, llegaban a la lista Rodríguez. Su hermano del mundo, sí, ahí está ahí, listo. Se acabó la buena vibra con ella y ya la tenían fichada y listo. Y la pobre era buena, buena alumna. La, ya en mi adolescencia, este, las cosas fueron cambiando un poco. Entrar a la universidad y fui probando varias cosas. Fui probando, hice teatro, ¿no? Hice radio. Llegué a cumplir uno de mis grandes sueños, que era ser coordinador de viaje de promo. Mucho trabajando. Y creo que iba bien con lo mío porque yo tenía toda la energía para estar ahí, estar, dormir cuatro horas solamente y seguir con toda esa gente, llevarlas de un lado para otro. Pucha, era espectacular. Pero aún no encontraba mi lugar. Yo estudié cuatro semestres acá en Bolivia. Y me di cuenta que quería más, que quería seguir avanzando. Decidí irme a Estados Unidos. Tenía la posibilidad. Tenía la posibilidad porque, gracias a Dios, nací allá. Por lo tanto, era más barato para mí, este, costearme mi estudio. Es más, me lo costé yo solo. Y lo más interesante de todo esto es que mi familia me decía, sí. Siempre, todo el momento, mi familia me decía, dale, metele, sí. Por más de que haya sido una persona, como se decía, niño difícil, ¿no? Hace diez años encontré mi pasión. La encontré y es lo único que he hecho en los últimos diez años. Hoy me siento exitoso en mi carrera. Me siento que he logrado mucho, que me falta todavía por lograr. Si se preguntan, tengo una maestría en marketing digital. Y para mí el mundo digital es una parte muy importante en mi vida. Ahora ya les voy a explicar por qué. ¿Cómo llegué a ser exitoso? ¿Me curé del TDAH? No, para nada. El TDAH no es una enfermedad. Dicen que es un déficit. Yo no lo veo así. Yo simplemente al TDAH lo veo como una atención diferente a las demás. Es algo que es mío, que me pertenece y yo soy de él también. Hay algo muy importante que yo tuve en mi vida y yo me siento con mucha suerte, que es que ellos siempre estuvieron de mi lado. Lamentablemente en el mundo entero hay gente que no la tiene. Pero ¿saben qué? Yo encontré este mundo digital y me puse a averiguar de lo que yo tenía, de lo que padezco. Y me di cuenta que no soy el único. Yo soy uno de 51 millones de personas en el mundo con esta condición. Y me puse a investigar y ver cómo eran las vidas de todos ellos. Por cierto, ustedes han visto que mi vida ha sido bonita cuando yo era un niño. También cuando fui grande fue bonita. Perdón, es bonita. Por ejemplo, yo cuando discutimos con mi pareja, mi discusión dura muy poco. La mía. Mi discusión dura muy poco porque básicamente me olvido de por qué estaba discutiendo. Entonces para mí es muy fácil desenhojarme. Y yo para mí eso es muy importante. Me encanta. A ella no, pero a mí sí. Otra cosa también que hago y que a mucha gente le molesta es que yo aprendo en tiempo real. ¿Qué significa aprender en tiempo real? Cuando yo estoy teniendo una conversación y alguien me habla de algo que no sé o que me interesa demasiado, me pongo a hacer investigación en ese mismo momento. Lo lamento, es una mala maña. Es mala maña. Pero es mi vida. Me siento feliz así. Luego de hacer esta búsqueda en internet de quién soy yo, quiénes son estos 51 millones de personas que están ahí, me di cuenta de muchas cosas. Me di cuenta que nosotros y ustedes los que tienen este mismo problema y tal vez ni lo sepan, no problema, perdón, diagnóstico, y no lo sepan, tenemos algo muy importante. Varias cosas, perdón. Somos personas muy creativas. Obviamente somos creativos. Nosotros nos inventamos todo un mundo para salir del mundo real donde estábamos, del mundo que tal vez no nos interesaba, de los momentos que para nosotros no eran tal vez lo que estábamos buscando. Yo, por ejemplo, en el colegio, yo paraba más en el baño que en la clase, porque era el único lugar donde me dejaban ir cuando me aburría. Y era una forma de exploración. Somos resilientes, escucharon esa palabra hace poco. ¿Por qué? Porque un error para nosotros es un día más en el trabajo. Nosotros podemos seguir adelante con cualquier problema que tengamos, porque vivimos así. Vivimos todo el tiempo con problemas desde niño, con temas de regaño, porque algo hicimos mal, que no atendimos, etcétera, etcétera. Y podemos nosotros seguir adelante. Otra cosa también, somos emprendedores. Somos tomadores de riesgo. 300% más que la gente normal. Hay gente muy importante que tiene TDAH. Tenemos celebridades. Tenemos grandes empresarios. Tenemos deportistas. Ellos tuvieron éxito. Yo tuve éxito. Vos también podés tener éxito. Lo más importante que tiene el TDAH sos vos. Gracias. 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 Gracias.